¿Qué tal frikis? Bienvenidos al Reino.net. Continuamos con nuestra aventura en Punk Adventures para PlayStation 4, pero ya sabéis que podéis conseguir el juego también en Xbox One, en Steam o en tabletas y móviles. Nos quedamos con el Valle Mortal y continuamos en Escocia. Quince días, quince misiones que tenemos que superar, pero también cumplir con un objetivo de puntuación, pero eso ya es opcional. Empezamos por el primer día. Y el primer día empieza con una nueva burbuja de electricidad. No nos puede dar si no queremos terminar el octrocutado. Hay que tener cuidado y ser rápidos si pasamos por abajo. En fin, vamos a continuar. Primer día de nuevo. Segunda oportunidad. 75.000 puntos de objetivo secundario. Vamos a ir más rápido. Así, así. Claro, es que no tengo el arpón doble y se hace un poco complicado. No puedes ir tan deprisa como quisieras. Ahí está, ahí está, y ahí está. ¡Ok! Primer día superado y vamos por el segundo. Nuevas burbujas, unas de humo y otras de electricidad que son mucho más rápidas y con otras direcciones. Vamos a por el arpón. Ahí está, tenemos el arpón. Y vamos a eliminar rápidamente. Tenemos que intentar que las burbujas no pasen a la parte inferior, porque si no nos joderán vivos, ¿eh? Pero vivos, vivos. Hay que decirlo todo, hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Hay que ser muy prudentes. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Sí, tiempo! ¡Ah! Segundo intento y esta vez seguro que lo superamos. Hay que tener precaución para que las burbujas no pasen a la parte inferior, como he dicho anteriormente. Y como os podéis dar cuenta, quizás las burbujas están acorde con la temática de Escocia, porque como sabéis en Escocia hay muchas nubes, hay muchos relámpagos, y en eso está guay que los desarrolladores se hayan fijado. Ahora sí, lo que no me hace gracia es... ¡Ay! Me ha entrado una burbuja. Lo que no me hace gracia son las burbujas de electricidad. ¡Ay! ¿Sabes? Porque es que... Y es que de paso va con tiempo. Y no me... A que no me lo paso por el tiempo. Cuatro, tres... ¡Sí! Vamos allá. Segundo día superado. Al tercero. Fijaros bien porque hay que coger la burbuja que tiene esta pistola. La pistola... ¡Ah! 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 La pistola... No... Si le lanzamos con la pistola, pues no... No... No cae ningún relámpago, pero hay que tener precaución porque... Están los cangrejos que nos pueden... ¡Mmm! Nos pueden fastidiar un poco. Y también hay que recargar la pistola, que eso es otro handi-pad. Y el tiempo. Porque el tiempo se está acabando ya que no me lo paso por el tiempo. ¡Puah! Segundo intento. Recordad, pistola. Corriendo por la pistola. Ahí la tengo. Así, 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 así. Así. Me gusta. ¡Uy! Casi me da el cangrejo. Si es que los cangrejos son buenos porque explotan las burbujas. Pero es que estos se lanzan de una forma tremenda, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! Así. ¡No! ¡Uy! Casi, chaval. Hay que ir un poco más rápido por el tiempo. No me puedo dormir de los laureles. Y claro, es que no puedo explotar todas las burbujas que quiero. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ja, ja, ja, ja! Quedaban un segundo, chaval. Venga, cuarto día. Venga, que ya nos hemos pasado casi un tercio de esta Escocia. Mira, aquí aparecen las parabólicas. Las, los... ¡Ay, ya me saldrá el nombre! Venga. Eh, los pararrayos. Y como estáis viendo, con el lanzallamas, pues, eh, tampoco, eh, cae ningún rayo. Porque es una arma especial limitada. Las ilimitadas sí que nos pueden dar problemas, como el arpón, por ejemplo, ¿vale? Dos burbujas y muchos pararrayos. Pero ya estáis viendo que los pararrayos también hacen de las suyas. Así que hay que tener un poco de cuidado. Así. Así. ¡Olé! ¡Olé! Es que me da un miedo. ¿Me da un miedo? Así. ¡Madre mía! Y claro, tengo el arpón simple. Que me complica mucho más la vida. Porque no puedo eliminar una fila de una. Tengo que ir una bola por una bola. Lo que aumenta el riesgo. Mira, ahora se ha caído la pistola especial. Pues mira, pues no. Como habéis visto, el pararrayos también puede eliminar bolas. A los cuatro segundos. ¡Superada! Ya nos hemos pasado un tercio de esta Escocia en Pagas Ventus. Vamos al sexto día. Y la cosa se complica, ¿eh? Aquí primero voy a coger esto. Así, así, así. Ya está eliminado. Cambio. Aquí hay que tener un poco cuidado porque esto va muy deprisa. Y es complicado, ¿eh? Eliminar todas las bolas. A ver, a ver si acierto una. A ver. Venga, a ver. A ver. Ay, pero que ninguna, ¿eh? Ninguna. Mira, voy a coger esto que creo que va a ser más fácil. Venga, venga. Ole. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Sí? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Venga, séptimo día en Escocia. Por aquí yo sé que hay un doblarpón que me facilitará las cosas. Protección. Muy bien. Protección también la necesitaba urgentemente. Lo que no quiero es esto. Ay. ¿Y para qué quiero esto? El tiempo. Yo quiero protección. Ay. Ay. Uh. 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 Ah. Uy. Ole. 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 No. No. Bueno, vamos a intentar coger la protección y el doble arpón. Rápido. Rápido. Vengo. Vamos ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Aquí está. Así me gusta. Esto es lo que me gusta a mí, chavales. Ah. Me ha dado. Joder. Ay. Así. Poco, poco. Es que no puedo más. Es que... ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Mira, aquí tengo. Ah. Esto sí que me gusta. Esto sí que me gusta. A ver. Venga. Despacito están ahí los cangrejos ya. Tengo que huir de aquí. Como sea. Las esquinas no son muy buenas. No. No. Time's up. Hay que ir un poco más deprisa, chavales, eh. Pero hay que ir un poco más deprisa. A ver. A ver. Oh. Oh. Oh my God. Así. Ah. Ahora sí que soy el rey de la pista. Madre mía, chaval. Madre mía. Venga. Rápido. Rápido que no tenemos tiempo. Así. Ay. Ay. Ah. Venga que no tenemos tiempo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Sí. Ahora sí. A la tercera, chavales. Bueno. Octavo día en Escocia. Aquí hay truco, eh. A ver si me acuerdo. Primero voy a con este. Ay. Oh. Así, 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 así. Hay que tener cuidado porque claro, esto se termina y cuando se termina ya se ha terminado el invento. Porque empieza de nuevo. Ahora tenemos otro. Hay que ir rápido, eh. Muy rápido. Porque el tiempo es que se agota enseguida. Ay. Ay. Oh. Oh. Así. Así. Oh. Rapidito. Que es gerundio. Noveno día en Escocia. Aquí rápido. Hay que ir corriendo por la pistola esa o si no tendremos time zap rápido, eh. Rápido. 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 Uy. Los cangrejicos esos. Las caracolas que me están dando ya por donde tú sabes. Rápido. No. Menos mal. 28 segundos para pasarlo. ¿Podré? ¿Vosotros creéis que voy a poder? Pues claro que sí, chavales. Esto hay que tener esperanza. Tres. Ole. Décimo día. Dos terceras partes de este Escocia ya hemos superado. Tokens. Especiales. No soy yo mucho de tokens de estos, eh. Me dan muy malas pinas siempre. Es que no protegen para nada. Me cago en todo. Ya ves tú con lo bien que iba. Venga. Vamos allá. Vamos a primero estas bolas. Y después esta. Así. Toma. Ole. Así me gusta. Las cosas se hacen con maestría. Con maestría. Así, así y así. Ah. Ah. Ole. Ole. Un décimo día. Ay. No sé qué hacer. ¿Cangrejicos? Venga, voy a por los cangrejos. Si es que los voy a matar. Pero es que necesito esto. Urgente. Toma, 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 toma. Ja, ja, ja. No. ¿Tú te crees esto? ¿Tú te crees que es normal? Porque yo creo que no es normal. ¿Cómo tú? Venga. Vamos allá. Empieza a picar la nariz. Siempre que juego al pack, no sé por qué, me entra como alergia. Y he hecho mal. He hecho muy mal. Muy mal. ¿Pero dónde voy yo? Primero este. Que aquí está la protección. Y también el doble arpón. ¿Vale? Luego, estos. Para ver si hay aquí un arma especial. No. Ay, casi. Uf, madre mía. Es que esto es una locura, chaval. Esto es una locura. Pero, ¿dónde voy yo? Ay, que me lo paso. Ay, que me lo paso. Ja. Ja, ja, ja. Venga, duodécimo día. En Punk Adventus. Estamos en Escocia. Tercer nivel, si no me equivoco, de este punk. Aquí hay que tener mucha prisa también. Y mucha sangre fría. Para que no te dé ninguna bola. Así. Es que imagínate, ¿sabes? Y de paso con un tiempo súper escueto. Pero bueno. Pero, uf. Nueve. Ocho. Ala, y venga. Y de paso el arpón. Oh, 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 oh. Venga. Estamos en el día 13. No me acuerdo muy bien. Aquí ya tengo el arpón. Y aquí tengo... Así me gusta. Así me gusta. Pero qué bueno soy. Es que hay cada truquito. Hay cada truquito. Así. Rapidez. Un, dos, tres. Pasito inglés. Pollito inglés. Un, dos, tres. Pollito inglés. Ay. Venga, que el tiempo apremia. Y hay que ir rápido. Menos mal que ya no hay más. Ja, ja, ja. All clear. Penúltima fase. Y a ver si me sale. Porque aquí hay truco para... Eh... Para hacer esto. ¿Vale? Sí. Te puedes quedar también encalambrado. A ver. Tranquilidad, eh. Ala, venga, venga. Ala, venga. ¿Para qué más? Venga. Vamos a lo loco. A lo loco. Ole. 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 A lo loco. ¿Qué es lo que me gusta a mí? A mí me gusta ir a lo loco. Porque sí. Porque yo soy así. Yo soy así. Voy a lo loco. Y me lo paso pipa. Ala, ala. Al totem. Cómete totem totem. Cómetelo todo. Y así va. Ole. 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 A ver. ¡Oh! Última fase. Nos vamos aquí. En Escocia. A ver. Sencillez pura. Hay que coger como sea. Esta pistola. Porque así. Ya estamos un poco protegidos. De los. De los relámpagos. De la electricidad. Hay que tener cuidado. Y tener todo recargado. Porque las bolas estas. Van en muchas direcciones. Y entonces. Ya está pasado. ¿Habéis visto lo fácil que es? Venga. Vamos al monstruo final de este. Punk Adventures de Escocia. Como ya sabéis. Este Punk Adventures como novedad. Tiene un jefe final. Que todos son iguales. Cambia un poco el diseño. Y también la mecánica. En cuanto a bolas. Porque siempre emplea bolas de la fase. Bolas especiales. En este caso. Pues utilizará bolas. De electricidad. Aquí está el alienígena. Hay unos tentáculos. Y hay que darle a un tentáculo específico. Donde hay una bolita pequeña. ¿Vale? Y es este. Hay que ir rápido. Las primeras bolas. Ya tengo el arpón doble. Las cosas se van a poner un poco más fácil. Y ya empiezan a salir las bolas especiales de Escocia. Que son estas que te electrocutan. Vamos a intentarlo de nuevo. Fijarnos en que tentáculo está el punto flaco. Está en este. Hay que ir rápido. Ya tengo el arpón. Vamos a eliminar estas bolas rápido. Para que no las no te golpezcan las otras. Ya están aquí las de electricidad. Hay que ir rápido. Y este es el momento en el que empieza a picarme toda la... Todo... Toda la nariz. A ver. Venga. Qué complicado. No, son muy fáciles. Menos el último. Que le tienes que dar el truco. Estas bolas lo que tienen es que no se puede... Esas bolas que han salido no han salido durante la fase. Pero si les das rebotan y nunca se pueden explotar. ¿Vale? Rebotan y echan un rayo de electricidad. Vamos a ver si ahora puedo. Ya... Ahora hay que darle al ojo principal. Cuidado. Porque lanza un rayo. Si no vamos rápidos. Y también mucosidad para que seamos más lentos. Y nos pueda dar. Segundo toque. ¡Ay! ¡Ay! No puedo. No puedo con mis piernas. No puedo con mis piernas. ¡No! Sí, sí, sí. ¡All Claire! Hasta aquí Escocia en Pan Adventus. Nos vemos próximamente en otro episodio de esta serie que estamos jugando. Recordad, dadle manita, opinad en el vídeo para lanzar este vídeo hasta el infinito y más allá. ¡Nos vemos, frikis! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!